Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo de aromas que encontramos dentro de los perfumes y por supuesto los ejemplos de los perfumes donde vamos a encontrar este aroma y en el día de hoy vamos a hablar de la flor de la azucena, la azucena que también se llama lirio o flor de lis, ahora bien no la confundamos dentro de la composición de los perfumes cuando se habla por ejemplo de lo que es la raíz de lirio que es un tipo de aroma que huele a tierra y luego el lirio de los valles que es otro tipo de florecita, aquí estamos cuando hablamos de lo que es el lirio o la azucena que es donde nos la solemos encontrar con ese nombre pero muchas veces en la composición de los perfumes simplemente la ponen entre notas de flores blancas o notas florales y hay algunos perfumes que la contienen pero no nos cuentan que es que es la azucena, la azucena de por sí es una flor es una planta que viene a medir en torno a un metro o poco más de altura que es una planta herbácea alargada con unas flores grandes y muy vistosas por eso ya desde la antigüedad se la utilizaba tanto para extraer esos aromas que se utilizaban en lo que eran las ceremonias religiosas, estos aceites esenciales para ungir a las personas y a los fallecidos y luego también el lirio se utilizaba y se empieza a utilizar también como adorno porque es una flor vistosa preciosa que crece con facilidad en climas cálidos sobre todo y en la actualidad se la utiliza también de esa forma ornamental para adornar para embellecer ramos y composiciones florales en perfumería nos encontramos con que esta flor viene a ser un aroma que se extrae de modo natural es más no es especialmente caro dentro de lo que son los distintos aromas florales que viene a ser en unos 10 mililitros en torno a los 7 euros con 80 casi los 8 euros pero dentro de lo que son los aromas florales no resulta caro y no resulta difícil de extraer es más hay muchos y distintos proveedores de lo que es el aroma de la flor del lirio en todo el mundo porque se cultiva y se extrae con facilidad dentro de esos aromas también los podemos encontrar con distintos matices lógicamente tenemos lo que es la flor de la azucena por un lado sola luego se distingue la azucena blanca la azucena amarilla y también hay un tipo de azucena con tonos herbales que se extrae sobre todo cuando no se utiliza solamente la flor sino que también se utiliza el tallo verde de la planta y así también se extrae ese tipo de aroma pero siempre se utiliza de forma natural así que la mayoría de las veces cuando nos lo encontramos en los perfumes es un aroma natural porque sale incluso más barato el natural que si fuera sintético y como os digo hay muchos países que lo extraen dentro de los perfumes nos lo vamos a encontrar sobre todo de cabeza y corazón de perfume es un aroma que independientemente de que se utilice en el inicio o en el corazón es un aroma floral que lo vamos a encontrar a percibir en el inicio de las notas y enlaza muy bien con las notas de corazón cuando nos lo encontramos en las notas de corazón también enlaza muy bien con las notas finales puesto que es un aroma la flor de la azucena que tiene unos enlaces que enlaza enlaces que enlaza muy bien con lo que son por ejemplo los almizcles y el ámbar gris porque este tipo de flor tiene sobre todo un aroma floral blanco intenso con tonos ambarados ligeramente de almizcle y además tiene ese aroma profundo a limpio es más este tipo de esencias naturales de flor de lirio o de azucena no solamente se utiliza en perfumería de perfume tal cual sino que también se utiliza en lo que son las cremas los cosméticos los jabones el gel para el baño los suavizantes para la ropa todo tipo de productos porque es un producto natural que aromatiza y además te da esa sensación de flor blanca limpia ligeramente almizclada pero muy agradable limpia y fácil de llevar como os digo hay montones de productos y muchos fabricantes que lo utilizan tanto para jabones y absolutamente de todo es un producto natural que no resulta nocivo para la piel bueno en esencia natural en extracto natural sin haber sido tratado es posible que si pudiera darnos alguna reacción alérgica como todo pero de por sí lo que es el aceite natural no tiene una toxicidad especial como para que sea peligroso para la piel y como nos lo vamos a encontrar en los perfumes como ya os digo es una flor blanca preciosa y tengo unos cuantos perfumes con flor de azucena que te quiero presentar la flor de azucena no la he encontrado en ningún perfume sola de acuerdo si habéis visto que hay otros perfumes que la bergamota la flor de azahar el jazmín ese tipo de aromas si podemos encontrarnos solos de acuerdo pero la azucena no la he encontrado yo pero tengo una serie de perfumes bellísimos preciosos que a ver si te gusta alguno vamos a empezar tengo de todos los precios de acuerdo no te asustes porque te voy a enseñar nicho y muy baratos de todo tipo bueno empezamos con un perfume que es que a ver ya os lo digo la azucena es una flor que me encanta me vuelve loca y los perfumes que más predomina la flor de la azucena los gozo a más no poder ya me contaréis si vosotros compartir y compartir el gusto por esta flor una belleza andrómeda andrómeda de tiziana terenci es un perfume que junta andrómeda junto con una composición frutal como coco o melocotón y luego esa azucena también con ciertas notas de flores muy exóticas y especiales como el ylang ylang y el heliotropo esto es un conjunto floral exótico bonito frutal esto es muy femenino y es riquísimo en una belleza de frasco que además me encanta porque la flor de la azucena la conocemos mucho con esos tonos blancos y parece que este perfume va perfectamente enlazado con esa visión del perfume otro que sí que tiene mucha azucena de acuerdo es el perfume va a ser de vaciar volé o de parfum de cartier esto es prácticamente pura azucena porque junta flor de azucena flor de azucena verde como os decía antes que tenemos la flor luego tenemos composiciones donde utilizan la parte verde de la azucena más notas verdes de acuerdo entonces nos vamos a encontrar un perfume en este basier volé sé que lo pronuncio mal perdonadme luego todo os lo dejo escrito abajo pero este cartier madre mía esto es azucena es que si tú estás buscando un perfume que sí que la utiliza la sientes tal cual de verdad este te puede encantar porque además esas partes verdes de la azucena o esas notas verdes que la acompañan a la flor es como si probara si oliera las flores en su tallo verde en el campo y es espectacular este también viene a ser espectacular porque es uno de mis favoritos un perfume que me encanta y es de esos perfumes para toda la vida ma victory de dalí de la parte alta de la perfumería dalí de acuerdo aquí lo tenemos este es una belleza de acuerdo es un perfume de hoy me encanta es que me encanta ma victory es un perfume que tiene azucenas nardos y flores blancas junto con un tipo de naranja almizcle y vainilla sumado al cuero aquí es un conjunto muy especial pero desde luego que si conoces el aroma de las azucenas te das cuenta que incluso lejos de la flor del nardo aquí la azucena aunque tiene muchas notas especiales pero le da un carácter y una forma a este perfume que ma victory es espectacular me gusta mucho porque precisamente junta ese esas notas que sabes que tanto me gustan los nardos que me encantan junto con la flor de la azucena que me vuelve loca el día que sacaron ese perfume lo compré de las primeras porque me apasiona me apasiona lo que es la azucena bueno este lo he probado hace muy poquito con mi hija nos llegó hace muy poquito este se trata de rock princess de vera one bueno pues aquí si es verdad que la azucena no es la predominante vale yo te digo las cosas tal cual pero tiene una composición floral preciosa preciosa junto a frutas este princess rock princess en la botella es preciosa de verdad que sí bueno pues este perfume se compone de una parte frutal de coco frambuesa o melocotón y luego junta lo que es esa azucena con heliotropo jazmín rosa e iris la composición floral es espectacular de por sí lo que es tanto la azucena como el heliotropo lo vamos a ver en muchos perfumes que los juntan porque ambos tienen una sensación tanto limpia a veces lo podemos sentir jabonoso pero tienen también esa sensación almizclada entonces los juntan mucho en las composiciones florales y este de vera one mira que algunos de vera one me ha parecido de un poquito baja calidad pero ese huele fenomenal y qué bonito que sigue tanto temprano me lo compro en grande en dolce vita de dior bueno dolce vita es un conjunto que para mí es la máxima expresión de un floral blanco en el que por supuesto juntan azucena magnolia rosa y heliotropo nuevamente nos encontramos la azucena con el heliotropo y esa parte frutal de melocotón chabacano notas cítricas mucho pero esto es una belleza una delicadeza total y máxima de lo que es este perfume de dolce vita de dior que yo lo tuve en botella grande antes de este mundo de los perfumes y lo gasté enterito vamos con uno más económico mucho más económico y se trata del perfume de elisabeth arde arden green tea cherry blossom aquí lo tenemos este perfume es desde luego una belleza muy delicado precioso en el que nos encontramos flor de azucena junto a flor de cerezo que es la parte más importante por supuesto junto con heliotropo nuevamente nos lo encontramos con almendras y té verde es un floral muy bonito delicado sencillo dentro de los perfumes de elisabeth arden por supuesto está por encima la flor del cerezo pero por supuesto muy importante como acompañan todas las notas y esa azucena blanca la almendra y el té verde le van a dar unos toques completamente espectaculares a este perfume y ahora vamos con el siguiente perfume que se trata del perfume de mala testa de quinto canto bueno este es como la espectacularidad de saber trabajar todo tipo de notas y darle sensaciones olfativas no es un perfume en el que predomine la azucena por supuesto que no porque este perfume es sobre todo una exaltación de fuerza de cuero y madera de oud sobre todo el cuero pero las sensaciones florales que le dan lo que es de por sí la azucena el iris y la violeta en este perfume que están presentes hacen que desde luego este cuero y la madera cobren una forma muy muy especial en un perfume que desde luego es una maravilla del perfumista paolo terenzi bueno y seguimos porque para finalizar este vídeo pues os voy a traer dos perfumes de la casa de isei miyake isei miyake es maravilloso sé que todos estos perfumes no son para todo el mundo pero esto es maravilloso me encanta bueno pues seguro bueno estáis viendo verdad que tenemos todo tipo de precios marcas nicho no nicho más caras más económicas de todo y espero que entre ellos encontréis alguno bien bonito que os guste bueno lo de isei de isei miyake la versión o de toilette de acuerdo aquí lo tenemos sí 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 este perfume de huevo de todo hay gente que le encanta que le vuelve loco hay gente que dicen que huele a fregasuelos de todo a mí me encanta a mí me gusta a mí me gusta es desde luego muy especial y es que es un perfume que tiene azucena loto lo juntan con más flores es que esto es muy exótico mira aquí lo tengo ya está aquí fuera bueno pues este perfume es flor de loto con azucena fresia o rosa aromatizado a tope con lo que son notas de osmanto o notas amaderadas de fondo es muy bonito no es para todo el mundo pero vosotros sabéis por qué porque se me ya que no es para todos y se me ya que juega de una manera con las notas la casa de isei miyake que para mí es espectacular la verdad es que esta casa de perfumería me encanta y si lo queréis un poquito más rizando el rizo por así decirlo tenemos luz de isei floral aquí lo tenemos donde veréis aquí nos encontramos una unión de flores como la azucena junto a la rosa sumadas yo mientras lo explico lo voy sacando porque son los dos únicos que no los he sacado de la cajita para que sean perfectibles bueno pues esa azucena con la rosa la refrescan gracias a la fruta de la mandarina y luego después le ponen también ese fondo amaderado pero sigue siendo floral fresco con ese fondo de maderas muy tipo oriental y desde luego tanto en este como en el anterior tenemos esa bellísima flor de la azucena que son parte indispensable de estos bellísimos perfumes qué gusto verdad qué gusto conocer los aromas descubrirlos sentirlos creo que son maravilloso y cuando vas descubriendo conociendo los aromas en este caso el de las flores blancas éstas te pueden llevar a descubrir mucho mejor tus gustos y elegir mejor tus perfumes no sé si conoces alguno de los muchos perfumes que te acabo de descubrir de enseñar hoy si lo conoces por favor cuéntame qué te parecen cómo lo sientes y si tienes algún perfume con azucena que sea espectacular cuéntanos lo que te estaremos leyendo otros temas otros vídeos temáticos de aromas dentro de los perfumes te dejaré por aquí dos dos propuestas y por abajo toda una lista de todas las frutas flores y de todo de lo que hemos hablado hasta ahora nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós